Todo fotografía en YouTube en este video les presenta el radio transmisor de la marca bícico modelo vc-816 tx un disparador para nuestras antorchas de estudio bícico conozcámoslo se incluye folletería un cable el cual tiene en un extremo un plug 3.5 de una línea o mono y en el otro extremo un terminal pc-sync el radio transmisor y una batería en esta toma podemos observar los terminales en un extremo el puerto pc-sync y en el otro el plug 3.5 mono o de una línea la batería que utiliza este radio transmisor bícico es la cr2 de cualquier marca y muy fácil de conseguir estamos viendo la cara principal de este radio transmisor bícico como podemos observar trabaja con una frecuencia de 2.4 gigahertz como podemos observar en la cara principal encontramos un botón que nos va a permitir disparar de manera manual nuestra antorcha o antorchas también encontramos un pequeño led indicador en uno de sus lados encontramos el puerto hembra 3.5 este puerto lo utilizaremos en caso de que necesitemos sincronizar nuestra cámara con el radio transmisor por medio del puerto pc-sync en la cara posterior encontramos una zapata para colocarlo en la zapata de nuestra cámara también al centro de esta encontramos un contacto activo para sincronizar el disparo con nuestra cámara también encontramos cuatro pequeños botones deslizables para configurar hasta 16 canales a continuación les dejo la configuración de cada uno de los canales En otro de sus lados encontramos la tapa y el compartimento para la batería. Todo Fotografía en esta ocasión les presentó el radio transmisor de la marca Bicico modelo VC-816TX diseñado para sus flashes de estudio Bicico. Aquí en Todo Fotografía lo tenemos para entrega o envío inmediato al mejor precio de todo México. Pide el tuyo. Te lo enviamos ahorita mismo. Nos vemos en el siguiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.